¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poeta no pide benevolencia, sino atención. Una vez que ya hace tiempo ha saltado esa barra espinosa de miedo que los autores tienen a la sala. Por ese miedo absurdo, y por ser el teatro en ocasiones pura finanza, la poesía se escapa de escena y va en busca de otros ambientes donde la gente no se asuste de que un árbol, por ejemplo, se convierta en una bola de un. O de que tres peces, por amor de una palabra y una mano, se conviertan en tres millones de peces para calmar el hambre de una multitud. El autor ha preferido poner el ejemplo dramático en el vivo ritmo de una zapaterita popular, que ella en todo sitio late y anillo. Esa criatura poética, con aire de refrán o simple romancillo. Y no se extraña el público si en ocasiones aparece violenta o toma actitud de sangre, porque ella lucha siempre. Lucha con la realidad que la acerca. Y lucha con la fantasía cuando ésta se hace realidad visible. ¡Quiero salir! ¡Ya voy! No tengas tanta impaciencia en salir. No es un traje de larga cola y plumas inverosímiles el que sacas, sino un traje roto. ¿Lo oyes? ¡Un traje de zapatera! ¡Yo quiero salir! ¡Silencio! Es así como amanece en pueblos y ciudades. Y medio mundo se levanta de su sueño, sale a la calle y entra en los mercados. Como tú, zapaterita, sales de tu casa y entras en el cena. ¿Lo oyes, zapatera prodigiosa? ¡A empezar! ¡Oh, ustedes peguen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Una, dos, tres, cuatro y diez. Pero que estamos bien empleados, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué me habré casado? Yo tenía que haber comprendido, después de haber leído tantas novelas, que las mujeres nos gustan a todos los hombres, pero que a todos los hombres no les gustan todas las mujeres. Mi hermana, mi hermana tiene la culpa, que es el peñón, en que si se va a quedar a todos, que si que se yo, que si que se cuento. ¡Ay, esto es mi ruina! Más rato le falta a mi hermana que emparejarme. ¡Muere, hola, oye! ¡Ven, ya! ¡Ay, pero está hermosa, soquilla madre mía! ¡Dio mío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oye, muerto, yo! ¡Bien como se te salga! ¡Ella! ¡Ella, y no he hecho la hermana! ¡Anda, que salga, hija, que salga! ¡A ver si se va a ser mi casca santo como por la edad! ¡Ay, vecinita de mi corazón! ¡No me despejo de justo por los clavitos de nuestro señor! ¡Ella, pero qué quiere usted que yo le haga, pero comprenda mi situación toda la vida temiendo casarme, porque casarle es una cosa muy seria. Digo, y a última hora ya lo está bien usted. ¡Ay, pero qué pena de hombre, pero qué lástima de hombre, ¿eh?, ¡cuánto mejor hubiera ido usted casando gente de su clase! ¡Esta niña, por ejemplo, mire usted, esa niña! ¡Ey, no con esta ventona! ¡Bueno, cuotras del pueblo! ¡Ay, mi casa de las casas es un guirigayo! ¡Se arranca el alma para usted, señora mía! ¡Es que se me arranca el alma con usted, mire usted! ¡Pero hay que ver con la buena sombra que tiene usted! ¡Ante la ley, desregastó el jamón que teníamos guardado para esta pata! ¡No lo comimos entero! ¡Y a la ley estuvimos todo el día con una sopita de huevo y perejil! ¡Bueno, pues por qué protegeré por esto, me hizo Tomás trebajo seguido del exces y serví! ¡Uy, pero que quieras! ¡Así es, vecinita de mi corazón! ¡Ya le agradecerían el alma que se retirase! ¡Ay, si viviera su hermana, pa' que ella sí que era! ¡Ya ves, de camino, ¿por qué no te llevas un zapato que no la hacía regalos? ¡Oh, sí, sí! ¡Oye, a ver cuánto me vas a llevar por ello, eh! ¡Que lo tiempo van a comer, Dios! ¡Lo que tú quieras! ¡Ni que tire por aquí, ni que tire por aquí! ¿Están viendo en dos pesetas? ¡Tú dirás! ¡Bueno, a ver, pero! ¡Cuánto, pues tengo una nomás! ¡Bueno, pues te doy una, ¡toma! ¡Ya, dame! ¡Pero tienes el valor de robarse hombre de esta manera! ¡Y tú le dejaste robar! ¡Venga, los zapatos! ¡Mientras no le fuere yo de esta empresa, aquí se queda! ¡La garganta, la garganta! ¡Sí! ¡Muchos milagrosos! ¡Adiós! ¡Que bien me aprovechaba tu mujer! ¡Adiós! ¡Escúchame! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Te va a vestir la garganta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué me vas a decir tú ahora, eh! Mira, mujer, toda mi ubicación me hizo una verdadera preocupación, evitar el escándalo! ¡Pero tienes el valor de llamarme escandalosa cuando él salió de frente a tu dinero! Mira, yo no digo más, sino que he oído del escándalo, como la sala marquesta del agua fría! ¡Sala marquesta, qué asco! Mira, me han haberse provocado, me han haberse insultado, y no teniendo una pizca así de cobardes, he quedado con mi alma en el armario, con miedo de verme rodeado de gente, y llevado y traído por comadres y desocupados. De modo, que ya lo saben, ¿he hablado bien? Esta es mi última palabra. Pero vamos a ver, ¿a mí qué me importa todo esto? ¿Me casé contigo? ¿No tienes la casa limpia? Venga, no come, no te pones cuerdas y puños, que en tu vida te los habías puesto. ¿Tú los quieres, hijos? Porque yo, yo, me lo imaginaba, y ahora se siente mi santa voluntad. ¡No me digas! ¡Tres meses llevamos casados! Y yo, queriéndote, y tú poniéndome verde, ¿no ves que ya no soy pa' esta broma? Queriendome pa' mí, yo a mí queriendo. ¿Pero qué es esto de queriendo? Dime, ¿qué es queriendo? Pero tú te creerá que yo lo tengo, ¿viste? Y la tengo. Sé lo que hace y lo que no hace. Y ya estoy colmado hasta aquí. Ay, pues a mí me da lo mismo, que tú estés colmado como que no lo haces, porque yo a mí, yo a mí me importa tres minutos, ya lo sé. Mujer, ¿por qué no me hagas un poquito más bajo? Pero estoy ya portando, que con cara lo que hay, ¿no? ¡Ay! ¡Sabes una cosa! ¡Juntos comemos! ¡De manera que buscan a la comida para tu asistio! Mañana, mañana, quizás tendrán que buscar a tú también. ¿Qué? ¿En el trabajo? ¡En el trabajo! ¿Mucho dinero? ¡Es suficiente! ¿Tú no estás bueno? No. ¡La mujer! Eso tiene que casarse a tu edad. A tu edad se debe estar viudo de una como mi. Mira, yo no estoy de cuatro. Rosa, Manuela, visitación. Y Enriqueta Gómez, que fue la última. Todas buenas notas. Aficionadas al baile y al agua limpia. Todas ellas sin excepción. Han probado esta dada repetidamente. En mi casa, en mi casa, con sed y cantar. Pues ya está viendo usted, que vida mía. Mi mujer no me quiere. Habla con todo por la ventana. Hasta con dormirlo. Y a mí me está encendiendo la sangre. Sí, es que ella es una chiquilla alegre. Eso es natural. Ya, yo estoy convencido. Ella lo hace para atormentarme. Porque estoy seguro. Ella me odia. Yo creía al principio que la dominaría. Con mi carácter, no, me regalito. Cosa de decorar. Sin tío. Paineza de concha. Una rica. Pero ella. Ella, siempre ella. Y tú, siempre tú. Qué lejos. Pero vamos. Es que lo estoy viendo. Y me parece mentira. Como un hombre. Lo que se dice un hombre. No puede meter en cintura. No una. Sino 80 herras. Mira. Si tu mujer habla por la ventana con todo. Si tu mujer se pone agria contigo. Es porque tú quieres. Porque no tienes arranque. A las mujeres. Huevas apretones en la cintura. La pisaba fuerte. Y la voz siempre en acto. Y si con todo esto. Se atreven a decir. Quiriquiriqui. La vara. No hay otro remedio. Rosa. Manuela. Visitación. Y Enriqueta Gómez. Que cuelante. Usted lo puede decir desde la otra vida. Si es que por casualidad. Están a decir. A mí no me van los ríos. Yo soy un hombre. Que le pude las copitas de vino. Y las copitas de miel. Al que le gusta. Toma el sol. ¿Sabes qué hermoso espacio en todo el mundo? Pero me lo vas a decir a mí. Si yo te conozco de toda la vida. Si tú eres el que ha hecho la comparsa más graciosa de los carnavales. El hombre que ha tenido las mejores ocurrencias del pueblo. Mira. De eso no hay ni que hablar. Lo que me chota extraordinariamente. Es que tú queriendo a tu mujer. Como necesariamente tienes que quererla. Soporta que ella mande a ti. ¡Pertiérame! ¡Que lo manda! No. Señor Ascárdenas. No me atrevo a decirle una cosa. Bueno. Venga. Venga. Dígale. Comprendo que es una barbaridad. Pero yo no te me enamoro alguna. ¡Demonio! Sí, señor. ¡Demonio! Pero entonces grandísimo, tu nombre. ¿Por qué te has casado? Yo me módico todo. ¡No me lo explico! ¡Ay, mi hermana tiene la culpa que sea el peñón! Es que te vayan a solos. Es que yo. Yo tenía el dinerillo. Y salud. Y dije. ¡Alabón! ¡Ay, bendita soledad antigua! Más rato le falta a mi hermana. ¡A descanse! ¡Fueche a Lucido! Sí, señor. Me Lucido. Ahora, que yo no aguanto más. Yo no sabía lo que era una mujer. Digo. ¡Usted! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Yo no resisto a estos jaleos! ¡Ay, jaleos! ¡Jaleos! ¡Ay, jaleos! ¡Jaleos! ¡Ya se acabó el alboroto! ¡Y vamos al tiroteo! ¡Y vamos al tiroteo! ¡Y vamos al tiroteo! ¡Y vamos al tiroteo! ¡No, no, que yo no aguanto más! ¡No me creo lo que me dices! ¡Pero domina a tu mujer! ¡Que para eso eres hombre! ¡Y quedas en paz! ¿Dónde vas a ir por esa tierra de Dios? ¡A descansar! ¡Me siento así! ¡Sí, que no! ¡Que no puedo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Recapacita lo que has dicho que vas a hacer! ¡Que tú eres capaz de hacerlo! ¡Y no seas tonto! ¡Es una máxima! ¡Que un hombre como tú! ¡No tenga el carácter que debería de tener! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas! ¡Como guapa! ¡Es guapísima! ¿Pero qué? ¿Y qué rosa más bien puertas lleva usted en el pelo? ¡Muchas! ¿Qué tiene usted en los barcones de su casa? ¡Muchas! ¡Muy bien! ¡Que huele muy bien! ¡Efectivamente! ¿Le gustan a usted las flores? ¡A mí las flores! ¡A mí las flores me encantan! ¡Hasta en el tejado tendría nomás! ¡Hasta fíjense! ¡En la mesa! ¡En los barcones! ¡En las puertas de las vecinas! ¡Pero a este! ¡A este no le gustan! ¡Claro! ¡Todavía haciendo botas! ¡Qué quiere usted! ¡Y buenas tardes! ¿Está bien de usted? ¡Un poco brusca! ¡Pero es! ¡Una mujer guapísima! ¡Y que sin duda es la idea! ¡No la conoce bien! Bueno, hasta mañana. ¡Y a ver si se despeja esa cabeza! ¡A descansar, niña! ¡Qué lástima le dais! ¡Porque vamos! ¡Y hay que ver qué onda es en el pelo! ¡No le quiero reír! Si tu madre quiere un rey La vara tiene su amor La vara La vara tiene su amor El rey le doy la copa 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 Me hace bien que no vende por me, si, no vende. Lo vende por me, si, no vende por me. No, no se ha dejado hacer eso. ¿No sabe que para mí es una puestilla? Y es como un enfermedad, ¡un tío! ¿Pero qué es yo? No te digo que no manejas mi goberne. Estoy riendo de explicarte. Es inrutiante. Pero me tiene que amarza. ¿Me asusté por la salgación? Ya se vaya. Pues déjame. ¡Fuerte! 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 ¡Ay, mamá! ¡A mí es que te aplaudan! ¡A mí siempre me gustan! ¡Y el dios de mío, de mi amor es! ¡Ay, tu caras que se me saltan las las... ¿Te gustaría que lo lleguen? ¡Ay, Emiliano! ¡Pero qué sencillos han perdido la lleva! ¡Ay, no, no! ¡Que me la vergüenzilla! ¡Pero José María! ¡Ay, José María! ¡Está de quieto! ¿No ves que nos están viendo? ¡Ya, pastor, coge el pañuelo! ¡Yo no quiero que me manches el vestido! ¡Me está haciendo que les vea! ¡A ti! ¡A ti te quiero! ¡Y así! ¡Así! ¡Mañana! ¡Que traigan las a las calles! ¡Pero aquello tan bonito que a mí me gustan! ¡María! ¡Oye! ¡De mala sombra! ¡Esta veja una con la tierra en los labios, ¿qué? ¡Ay! ¡Shh! 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 ¡Tú! ¡Pilín! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Pilín! 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 Pero mismo, que yo no le voy a casar hasta más tarde, de manera que sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando las sombras crepusculares invadan con sus chenues veloces al mundo, y la vía pública se halle libre de transeúnte, volveré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya que no muerda! ¡Ya está en la pierna del hombre! ¡Ya la va a dar a cantir! ¡Ya que estoy todo el grito! ¡Te la guardo! ¡Ay, qué orco! 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 ¡Tome, orco! Tomando fresco, zapaterina... ¡Ojo! ¡Es tanta vez traigo con usted! Siempre soy, gracias. ¿Y por qué gracias? Amor, ay, como usted, con ese pelo, y esa pecherna femosísima. ¿Y por qué gracias? ¡Ay! Porque usted es digna de esta punta. Las tarjetas portales. No, aquí, en este portalillo. ¡Ay, usted tiene miedo! Así es que las tarjetas portales nos van a gustar siempre mucho. Sobre todo la de los novios que se van de viaje. ¡Ay, zapatera! ¡De la ventura tengo! ¡Y al punto del mundo! ¡Ya es ahora! ¡Ay! ¡Qué dirán los que vengan a los parios de la iglesia! ¿Quién es el camino? ¡Qué dirán el casino! Me estará poniendo en cada casa un traje con ropa interior y todo. ¡Ay! Tengo razón para amasarme. Si quiero oír a la mujer de esa que está... ¡Qué locura! ¿Qué dirá locura? Esto sí, cada acto oír. ¿O quiere que se nos parezca? Yo la quiero. Te quiero. Verdaderamente esto de la quiero, te quiero. Me da un modo que parece que me están haciendo con chiquita por detrás de la derecha. La quiero, te quiero. ¡Cuántas semillas tiene un mirazo! Yo qué sé. ¡Tanto suspiro de caminoto por usted! ¡Por ti! ¡Estáte quieto! Yo voy a hablar porque me gusta y es bonito, pero nada más lo oye. Estaría bueno. No me muevo de este sitio. Pero eso no puede ser. Es que tienes otro compromiso. Ya. Vente ya. Vente. No me muevo de este sitio sin que me dejes. No me muevo de este sitio. ¡Ay! ¡Ay, sapaquea! ¡Ay! ¡Dame tu palabra! ¡No me muevo de este sitio! ¡No será impertinente si la gente no había atagüenta! ¡Vamos! ¡Como si una no estuviera aquí más que más! Porque por lo visto en este pueblo, en este pueblo no más que dos estremos. ¡O monja o te vamos a fregar! ¡Era lo que me queda por mí! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Digo mío! ¡Que está en la nombra! ¡Mujá con él! ¿No soy obrón o no reconozco? ¡Ay! ¡Gracita mía! ¡Tanquillo mío! ¡Clavo, celote! ¡Piérdeme, perro! Bueno, tengo ganas de masar, pero ¿y si no se quiera ganas? Porque hay que ver, el contrario, que deja todo esto. Pero, ya no tengo otro recurso, porque vamos a ver. ¿Sería yo capaz de llamarla? ¡No! ¿Cómo? Porque con esa sangre de todo lo que tiene, me dirá el suelo, cualquier que me ponga, la mano encima. Además, me dirán todo el pueblo, ¡van caosos, van caosos! Y tendrán razón, porque esto que yo hago, esto que yo hago, es lo que hay que ver. Descansando, ¿verdad? Hace usted muy bien en descantar. ¡Buenas noches! ¡A descansar, maestro! ¡A descansar, descansar, qué buena falta le hace! ¡No, a descansar, descansar! ¡Por lo que estaban mirando por el boquete de la nave! ¡Mruja, patrón! ¡Cuidado con el retintín que me lo han dicho! ¡Claro! Y en el pueblo no estarán diciendo otra cosa. ¡Qué sopito, qué silencio, qué silencio, qué silencio! ¡Ay! ¡Más rato le falta a mi hermana que en paz descanse! ¡Pero primero, solo, que señalao por el reo de los hermanas! ¡Te hacía la agonía! ¿Me estás oyendo? ¿Oye tú? ¿Me estás oyendo? Pero me ha tenido el valor de marcharse al cafetín dejando la puerta abierta. Y no ves terminado por seguir. Pues cuando vuelva me voy. ¡Este me tiene con yo a mí! ¡Ay, qué hombre, solo hombre! ¡Qué abusivo que te... ¡Ay! ¿Qué es que vas a ir tú? ¡Uy! 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 ¡Un rebaño no ve! ¡Ay! ¡Lo dejan mí! ¡Vencial a la jovenera! ¡Ay! ¡Mira, amigo! ¡Ay, a la mano su hijita que ya se lo guarda! ¡Uy! ¡Pero qué es lo que yo soy y aquí patrín! ¡Qué deseo es importante! ¡Mira! ¡Control! ¡Asobrá! ¡No verga que se titratea la abeja pequeña! que hay hijos, o claro que le importa, no le importa, y mucho, ya la cual irá. Pero dónde habría ese hombre despertar, pues si tan así quiera dos minutos más como yo soy, que me sopro y me basto, con la comida tan buena que yo he preparado, mi cocido, con su capa de la sierra, dos pimiento, mazo de destino, que absorbe con calabaza y cáscara de limón porcina, porque lo que es cuidarlo, lo que es cuidarlo yo he, lo estoy cuidando malo. ¿Estás rígulcada todavía? Ay, pero dónde vas, primordito de su vecina. Me lo he regañado, ¿verdad? Porque a mi madre, que algunas veces me pega, me agujero o entablo, pero a ti, te he vivido y me. Ay, qué lindo, soy el hijo. Ven, papá, siéntate aquí con mi cumpleaños. A ver, yo venía a decirte una cosa que te ha dado. Decirte, ve tú, ve tú, ve tú. Nadie le diría. No se te vaya al niño, le dije. No, no, no. Nadie le diría. ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 no. Traje. Traje, traje. Traje, traje. Una mariposa, una mariposa. Te trazo un sombrero, esta amarilla, con principias azules y rojas. ¿Y qué es eso? ¿Pero el hundio quiere? Cállate, te hablo con más. No, 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 no. No, 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 no. Toma, no, no, no. Toma, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No quieres parar, no quieres dejar de volar. No, 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 no. Que me caiga por ahí, que me caiga por ahí. Ay, niño, pero me lo paga a los dedos. Ven aquí. En cuenta, pero yo no tengo la culpa. Y me lo pongo. ¿Qué es lo que pasó? No, 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 no. Ni lo pongo. ¡Valá! 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 Chica duela, ven acá mío, déjame abajo su ángate. Y en la fuerza, el corazón ve lunga relega�änger y esta cerrada es mi sol y el resultado de mi humanidad. ¡Ahhh! ¿Un reto? ¡Hay un reto, chiquita! ¡Ahhh! 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 ¿Quién? ¡Quieres! ¡Quieres! Gracias. 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 ¡Vamos! ¿Qué vas a tomar? ¿Cojo café refresco? Y digo porque no tengo dos días. ¡Refrenco! ¿Ay, hijo? No me miro tan así que se va a derramar el jarabe. Es que yo me estoy muriendo, hija. ¿Tu refresco? ¡Ay! 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 Dice que te hay, pero ¿eso qué es? ¡No me ves tu voz final! ¡O vos pido! ¡Y no puedo con que tengo que ganar de la vida con estos vidillos y estos traficeros! ¡Porque estoy sola desde que te dejo con el culo de todos vosotros! ¡Mi pobrecito marido de mi alma! ¿Cómo es posible que yo voltee? ¡¿Qué tal ha dicho su celda?! ¡O voy a tener que saltar a los dos de la calle! ¡Muy bien dicho! ¡Muy bien! ¡Has puesto taberna y podemos estar aquí todos los tiempos que queramos! ¿Cómo, cómo? ¡Lo que he dicho! ¡Por seguirte tú! ¡Más digo yo! ¡Y puedes enterarte tú y todo ese recuerdo que hace cuatro meses me marchó mi marido! ¡Y no te veré a nadie! ¡Jamás! ¿Por qué una mujer gasta debe estarse en su sitio como Dios manda? ¡Y que no le tengo miedo a nadie! ¡Y oye! ¡Que yo tengo la sangre de mi abuela Juan! ¡Que en gloria a ti! ¡Que fue el bravo de caballo! ¡Y lo que se dice! ¡Un hombre! ¡Inescente! ¡Inescente! ¡Lo seré! ¡Me cansé con mi marido! ¡Puja hasta la muerte! ¡Tengo tanto coraje! ¡Que lo haría un toro de los cuernos! ¡Estaría en cara a servir las arenas! ¡Y después recorrería sus testos crudos! ¡Con eso siente que la seguridad grande me demaste! ¡Ay, Jesús! 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 ¿Eres mi niño pastorcito de Belén? ¡Ya estoy aquí! ¿Quieres a por la berendita a mi día? ¡Si tú me la quieres dar! ¡Ay, Jesús! ¡Vamos a ver! ¡Hoy vengo! ¡Hoy qué rico! ¡Ostita de chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí me gusta mucho estar en mi casa! ¡Claro! ¡Porque tú eres un interesadillo! ¿Interesadillo? ¡En este cardenal que tengo en la domina! ¡A ver! ¡Pues me da hecho un lumillo! ¡Porque me dan tantas locas! ¡Las coplas que me han sacado! ¡Entonces yo le di en la cara! ¡Tienes metido una pierna! ¡Claro! ¡Mira! ¡Oh! ¡Y se vuelve mucho, mi vieja! ¡Ahora no! ¡Pero he llorado! ¡No hagas caso a ninguno de lo que dices! ¡Es que las cosas muy indetentes! ¡Pues las intenciones que los se desviste, ¿sabes? ¡Sí, no! ¡Pero que no quiero decir! ¡Porque si las viste! ¡Cojo un pimiento picante y te pongo esa lengua como un asco! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 Estuve enfermo toda la mañana, porque distendida en el prado. Dos camisas tuyas con lazos de verde. Y era, era como verte a ti, zapatera de mi alma. ¡No, es que yo no tengo paciencia, hombre! ¡Pero no es! ¡Cállate, viejísimo! ¡Cállate! Cuatro hijas monstrueras y llenas con niñas no se deben cortejas de esta manera tan descarada y tan indecente. ¡Estoy viudo! ¡Y yo casado! ¡Pero te ha dejado tu marido y no volverá! ¡Estoy bien seguro! ¡Pero yo me diré como si lo tuviera! ¡Pues a mí me costa, aunque me lo viro! ¡Que no te quería ni tanto así! ¡Pues a mí me costa que sus cuatro mujeres, más rayos de las patas, los dios a la muerte! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ay, si yo te cogiera por mi cuenta, vaya que si te lo amaba! ¿Qué está usted diciendo? No, nada. Ah... Pensaba en que si fuera como tendrías que ser, que hubieras enterado que tengo voluntad y la alegría para hacer escritura delante de notarios, de una casa muy hermosa. ¿Y qué, hijo? Con un estrado que costó cinco mil reales, con centros de mesa, con tiras de brocader, y espejos de cuerpos deero. ¿Y qué vale, qué vale? Y esa casa tiene una cama con coloración de bajas y arcenas de cobre, un jardín con seis palmeras, una fuente saltadora, y solo espera para estar a ver que una persona que yo sé quiera aposentarse en su sala. Que ahí va a estar. ¡Mira, ahí va a estar! ¡Como una vaina! ¡Mira usted, señor Cárdenas, que yo no estoy acostumbrado a ser los convientes. Venga, se le metiera ahora. Venga, se le metiera ahora. Venga, se le metiera en la casa. Y... ¿Ves, papá? Sí. Ponca la cabeza debajo de la polmero. A ver si la gana está, ¡Dire! ¡Porque yo no es la batera! ¡No me muero! Ni yo, Cárdenas, tampoco. De aquí te vas enterando. ¿De qué no por mucho despreciar se amanece más temprano? Un aumento le tengo hecho a San José, a Santa Rita, a San Galletano y a toda la corte celestial de estar en mi sitio. ¿Pero tú crees que se puede vivir toda una vida en la soltería? No me gustó ser ni nadie en el pueblo. ¡Que estás de tu viejo! Acabaré metiéndome en la cárcel. ¡Atrébate, anda! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, son chíceres! ¡Ay, chíceres! ¡Qué te regalamos a la casa! ¡O le voy a dar la vuelta! ¡Venina a tu casa! ¡Quíllalo! ¡Buena esta vez! ¡Ay, mora! ¿Se acuerdan, señor? ¿Qué te interesa? ¡Aquí se puede descansar! ¡Sí, ven! ¿Se acuerdan? ¡Páse, váse! Pase usted, buen hombre y tome lo que quiera que yo lo pago. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo se ha permitido la clase? No, pues yo la tomemos más. ¡Déjelo usted, señor Carve! Supongo que es usted que con ello me gano la vida. Yo de hoy no voy a hablar. ¡Qué hombre! ¿Qué tal a los títeres? En cuanto tú tomes un vaso de vino. ¡Ay! ¿Pero lo hace usted aquí en mi casa? Sí, tú me lo permites. ¿Qué? Que entonces podemos pasar para deshacer. ¡Ay! ¡Disfruta de todo un poquito! ¡Uy! ¡Espérate! Oiga, ¿y viene usted de muy lejos? De muy lejos. ¿De Sevilla? Escalo usted, lejos. ¿De Francia? Escalo usted, lejos. ¿De Inglaterra? De la isla filipina. ¿Y habrá usted visto a los insurgentos? Igual que lo estoy viendo a ustedes ahora. ¿Cómo son? Intratable. Segúrese ustedes que casi todos ellos son zapateros. ¡Ay! ¿Y no los hay de otros oficios? Absolutamente. En la isla filipina zapateros. ¿Pues no lo sé? Que en la isla filipina estos zapateros son tantos. ¿Por qué aquí? Aquí los hay listos y muy listos, ¿eh? Sí, señora. Muy bien hablado. Nadie lo ha preguntado su parecer. ¡Oh, hija mía! ¿Qué es la parecida aquí? ¡Qué vino! ¡Qué rico vino! Vino de uva negra como el alma de algunas mujeres que yo conozco. De las que la tengo. Oiga, ¿y en qué consiste el trabajo de usted? Es un trabajo de poca apariencia y mucha ciencia. Enseño la vida por dentro, la aventura del papá Maturón y la que grabará de Alejandría. La vida de don Diego Corrente y la aventura del guapo Francisco Eseba. Y sobre todo, el arte de colocar bocado a las mujeres palancinas y respondonas. ¿Qué Dios lo haya perdonado? ¿Por qué? ¡A callar! Enseñanzas son esas que convienen a todas las criaturas. Cuando usted guste. ¿Qué pasa aquí? Puesto que así me lo pide el irrespetable y queridísimo público, comenzaré en seguida de haberme quitado el polvo de los caminos. ¡Ay! ¡Tan gusto y ya me arreglar! ¡Atención! ¡Ay, qué tencioso! ¿Sí? Que te fijé bien, ¿eh? Porque acá pues yo no me entero, ¿verdad? Más difícil que la historia sagrada no será. ¡Respetable! Oigan ustedes el romance verdadero y sustancioso de la mujer morenaza y el hombrecillo de la paciencia para que sirva de encarnimiento y de acemplaridad a la gente de este mundo. ¡A notar vuestros oídos y encendimiento! ¿No te parece el chiquiriter hablando a tu marido? No. Él tenía la bomba azul. ¿Estamos? ¡Ay! Me suba así un despedundo. Y a mí también. En un cortico de Córdoba entre Jara y Adelma vivía un tarmancero con una salabartera ella era mujer arisca es hombre de gran paciencia ella rondaba los 20 y es pasada de los 50 tanto Dios como de judía mirándole a la fiera burlando al derribarido con los ojos y la lengua cabello de esperadora tiene la salabartera y su carne como el agua cristalilla de lucena cuando movía su panza en tiempo de primavera molía toda su ropa a limón y a terbabuena ay que limón de la limonera que apetitosa tabacera que apetitosa que apetitosa yo quejaba cosito de gran presencia encabado reduciente lleno de bordas de seda gente cabal y carcosa pasea por la suerte haciendo rebotear de las onzas de sus cadenas conversación a todo daba la salabartera hielo caracoleaba su gaca sobre la seda mirándole con uno bien peinada y bien compuesta mientras el pobre marido se abre el cuerno de arena el fondo viejo y decente casado con joven tierra que un antecabatista roba tu amor en la puerta pero que esto que lo liña que siempre llora quien tiene porque ha callado es que no puedo condenar chito háganme el favor de no interrumpirme como se nota que ustedes no lo tenéis que decir en mi boya es verdad que no lo tenéis cuando alegremente baila la piste los tomillos en la sierra y van cayendo las verdes hojas de la madroñera regala su alelíe la arisca para la acera llegó su amigo trotando en una caca cordobesa le dicen se supino niña si tú quisiera cenaríamos mañana los dos todos en tu mesa ¿Y qué harás con mi marido? Tu marido no se entera ¿Qué piensas hacer? ¡Más algo! Es fácil y quizás no pueda ¿Tiene el revólver? Mejor, tengo una baja barbela Conta mucho más que frío y no tiene ni una bella ¿No has mentido? Le daré diez puñaladas terceras Esta posición hace que me parezca estupenda Cuatro en la región lombar, una en la trastilla izquierda Otra en la trastilla izquierda y dos en cada cadera Lo mamarás enseguida, esta noche cuando vuelva Con el suelo y la gente en la curva de la seña ¡Ah! ¡Ya se creó la navaja! ¡Se están matando! ¡Se están cociendo, muñada! ¡Por culpa de esta mujer! ¡Aaah! ¡Por culpa de esta mujer! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ley, le, 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 le! Y en la mitad del marrán, con las navajas, albacete, que ya de esa que contraría, se lucen como los peces, y una dura suena, y perre costante, la vía verde. Caballo escurecido, caballo escurecido, y perpírate y dice la le, ya le 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 le, ya le 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 le, ¡Ay, Dios niño! ¡Ay, Ponte el castillo! ¡Seguro por la betina! ¡Ay, mire usted, qué infamia! Yo le juro, por la preciosísima salud de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que son docentes. ¡Ay, mire usted! ¡Ay, mire usted! ¡Mire usted como ciego! ¡Parece que eran buenos que se quieran escapar ya solos! Ya verás, no ocurre nada. ¡Ay, mire usted! Pero es que yo tengo mucho, mi hijo. ¡Ay, mire usted! ¡Calma, muchacha! ¿Te ves que tu marido está en la calle? ¿Mi Mario? ¡Ay, ay, ay! ¡Te le falta! ¡Mi Mario me dejó por culpa de la gente! Y ahora me encuentro sola, en el calor del aire. ¡Pobrecita! Con lo que yo lo quería. ¡Lo adoraba! ¡¿Cómo?! ¡Esto no es verdad! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Digo, que es una cosa tan incomprensible que parece que no es verdad! Tiene usted mucha razón. Pero yo de tanto, no, ni vi, ni duerme. ¿Por qué? Él era mi alegría, mi descenso. Y queriéndolo como alquería, la mando, ¿no? Yo creo que tu marido usted era un hombre de muy pocas luces. ¡Oiga! ¡Haz pensado de guardar la limón hermosilla! ¡Pero nadie le ha permitido cobrar! ¡No se pregunté! Yo no he querido... ¡Pero nadie le ha permitido cobrar! ¡Pero cuando era más listo! ¡Sí! ¿Sí? ¿No porque? ¿Todos estos romances y chupanetrillas que canta y cuenta por los pueblos? Pues porque esto... ...todo esto lo hemos pasado por lo que él sabía. Él sabía... ¡Es triple! ¡No porque! Y el cuádruple... ...me lo desea a mí... ...por las noches cuando nos acostábamos. Historia es la antigua que usted. Ni siquiera habrá el momento Que a mí me da bonita Pero él me decía Córmate, preciosa, de mi alma Y son de mentirisillas ¡Mentira! ¡Ay! ¿Pero será por perjudicio? ¡Mentira! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te dice lo de demonio? Que tenía razón tu marido de usted Que toda esta historia Son pura mentira Fantasía en la mano Naturalmente, señor mío ¿Pero no parece que me toma por tonta de capirones? ¿Pero no me nega la mujer? ¡Qué dichas historietas impresionantes! ¡Ah! Ya, esa harina de otro que está Impresiona a las almas impresionables ¿Qué más? Todo el mundo tiene sentimientos, ¿eh? Pregunte, mire Porque yo reconozco a mucha gente sin sentimientos En mi pueblo Había una mujer En cierta época Que tenía el suficiente mal corazón Pa' estar hablando con todos sus amigos Por la ventana Mientras su pobre marido Hacía suigotas y zapatos Desde la mañana a la noche Eso no lo dirá por mismo ¿Cómo? ¡Cástima, consagunda! ¡Díganos! ¡De la pariente! Señorita ¿Pero qué está usted diciendo? No lo... No... No lo voy a decir ¿Qué? ¿Qué? Yo no lo he ofendido ¿Por qué me falta usted de esta... Mare? Pero... En vicino Perdóname, señor. Yo hablo así porque estoy sobre asco. ¡Todo el mundo me asecia! ¡Todo el mundo me critica! ¿Cómo no quiere usted que no se hace llanto ni la voz ni ninguna ocasión para detenerse? Estoy toda. Y soy joven. Y no más que me quede a mis recuerdos. ¿Qué quiere usted, señor? ¿Qué quiere? Ya la comprendo, preciosa joven. La comprendo más de lo que usted pueda imaginarse. Porque ya le sabe usted, con toda la clase de reserva, que su situación es... ¿Sí? No cabe duda. Idéntica a la mía. ¿De veras? A mí, mi mujer me abandonó. ¡Ay! ¡No pagaba por la muerte! Ella soñaba con un mundo que no era el mío. ¡Era fantasiosa! ¡Dominanta! Gustaba demasiado de la conversación y las golosinas que yo no podía ofrecerle. Y un día, todo el torno, de viento huracanado, me abandonó para siempre. Pobrecito. ¿Y Castro está corriendo ahora por esos mundos de globo, el hombre? Y voy en tributo para perdonarla, para vivir con mi moneta los días que me queda de vida. Porque a mi edad ya se está malamente por esta portada de Dios. ¡Ay! ¿Quién pudiera hacer lo mismo? La casa ante uno, sea como sea, es la gloria intertileo. ¡Ay! Pero usted es simpático. ¡Simpático! ¡Es raro de simpático! Porque se encuentra usted en misma situación, ¿eh? ¡Verdaderamente! Es un caso raro. Me siento tan belleza, porque sé que usted es capaz de comprenderlo perfectamente. ¿Verdad que sí? Sí. Y estoy convencido, además, que Dios ha anunciado mis pasos a este pueblo para controlar la fe en lo que pueda y consolármelo al mismo tiempo. ¡Ay! ¿Se le hace un poquito de café caliente? ¡Que con la casa que manda el servidor de salud! ¡Que Dios me lo pague, la veterinita encarnada! ¿De café? ¿Está bueno? Como eso, por tu mano. ¡Ay! Muchas gracias. ¡Mmm! Huele como debe de oler esta hermosísima mata de Jesús. A jazmín y agua de colonia. ¡Ay! ¡Qué cosa tiene! ¡Ay! No cambiaría todo este canto por toda la eternidad! ¡Comiendo discóstico y cosnito del cielo! ¡Vaya! ¡Que lo cambiaría! ¡De ninguna manera! ¿Qué más puede pedir un hombre de Césarán? ¡Que encontraste delante de una mujer tan hermosa como usted! ¡Que después no te habré aprendido en todas las partes del mundo que está! ¡Más menos en la casa de uno! ¡Aunque en él te sé pésimamente! ¡Qué verdad, Sandra! ¡Ay! ¡Qué envidia me da a su marido! ¿Por qué? ¡Por si puedo casar con la mujer más preciosa de la Tierra! ¡Ay! ¡Qué cosa tiene! ¡Ay! ¡Casi me alegro de tener que camasar! ¡Porque! ¡Usted sola! ¡Yo solo! ¡Usted! ¡Tan guapa! ¡Y yo! ¡Con mi lengua y mi disticio! ¡Creo que se me escaparía cierta estimación! ¡Aquí está en el cielo! ¡Qué! ¡Como que se suele decir, somos! ¡Dos de uno! ¡Que podíamos controlarnos de mucha marea! ¡Sí! ¡Aquí está en el cielo! ¡Lleguen ahí! ¡Ya se figuras! ¡Yo cuento mi corazón! ¡Porque está por estas tierras! ¡Papi María! ¡Olé! ¡Aquí está en el cielo! ¡Aquí está en el cielo! ¡Así son las mujeres de verdad! ¡A mí le parece que usted está un poquito! ¡Lo que usted quiera! ¡Pero si la he molestado! ¡Le ruego que usted me perdone! ¡Pero es que los hombres solos! ¡No nos podemos contener! ¡No y no! ¡Pero si ya lo veo! ¡Lo que usted quiera! ¡Pero ve para que entienda! ¡Que yo! ¡No puedo enamorarme de nadie! ¡Namá que! ¡De mi mujer! ¡De mi décima esposa! ¡Antematrimonio! ¡De mi niña loca! ¡Comprendo que cuando se marchó de mi lado la quería poco! ¡Pero ahora, ahora cada minuto que pasa las quiero más y más y mucho más! ¡Y yo de mi esposa! ¡Y de nadie más que mi esposa! ¡Cuántas veces le he gritado para que me escuchen hasta los sordos! ¡Ay! ¡La baterita de mi alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡La baterita de mi corazón! ¡Ay! 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 ¡ORA suena know ya! ¡No he dicho que venga es! ¡Amortajamos el rama del pecho! ¡Evata! ¡Ah! ¡Y acá corrió la sangre! ¡Que no quedaron pa' ni los blancos! ¡Que no... ¡Ay! Dios mío, Dios mío, ¿ sei! ¡Dios mío, la hombre, cómodos soles! ¡Qué le vas a clavar! ¡V notation! ¡Ah! ¡Que le ha corrió la sangre! ¡Ay! Grandísima trущera, mentirosa, mal nació, voy a gastar telapos. ¡A antes, no! ¡Que cuidamos por cen chalk! ¡Ay! ¡Dios míos más aываемos! ¡Dios es el demonio! ¡Más feliz con su alcuna! ¡Aguarren! ¡Vamos a usted! ¡Vamos a usted! ¡Vamos! ¡Vamos a usted! ¡Ay! ¡Inclusa! ¡Judía! ¡Ay! ¡Cocundrina! ¡Majita! ¡Majera! ¡En los papás! ¡Oye! ¡Vaya a soñar! ¡Oye! ¡Un grupo de índices! ¡En casa de Andalte! ¡Voy a ver lo que dice! ¡Por aquí estoy yo! ¡Por ti sabré de caballista! ¡Y con fidelidad de familia de caballista! ¡Se cruza un chapéu de la siena! ¡Dijamuga! ¡Apala sobre los caballos! ¡La compadezco de todo corazón! ¿Por qué no está bien? Porque yo pienso ganar a batalla. ¿Y no plaqueará vuestra fortaleza? ¡Un casa de Andalte! ¡La que como yo! ¡Está sucedida por el amor de Andalte! ¡Piéntate que aquí, hasta que se vuelva a casa, ¡tua chamada de pera! ¡Sí! ¡Ahí se le pasa! ¡Que me emociono con vuestra soledad! ¡Ah! ¡Miren usted! ¡Tengo a todo el mundo encima! ¡Quieren venir a matarme! ¡Y sin embargo yo no tengo ningún miedo! ¡La navaja se contesta con la navaja! ¡Y el palo con el palo! ¡Pero cuando por las noches vienes rastro! ¡Me vuelvo a la navaja! ¡Que yo no he visto! ¡Porque yo no lo sé que ni a veces! ¡Pero que han dicho mi madre, mi abuela y todas las mujeres en mi familia que han tenido hojas en la casa! ¡Y por qué no cambia usted de vida! ¡Pero estás en su juicio! ¡¿Qué voy a hacer yo así?! ¡¿Dónde voy?! ¡Aquí estoy, Dios mío! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Mira usted, señora! ¡¿Por qué?! ¡Ya le aconsejo! ¡Que estoy queriendo hasta la colonia! ¡Y además que yo sé exactamente lo que tengo aquí! ¡Sí! ¡Y estoy conmóvita! ¡Ya le aconsejo usted! ¡Casi! ¡Casi con lágrimas en los ojos! ¡Lo que nunca me había pasado! ¡Ya ha sido sin querer! ¡Tampoco le quiero yo la lastima a nadie a usted! ¡¿Qué hora de hacerás?! ¡Porque las seis de la tarde! ¡Eres de más tarde! ¡Eres de emprender mi camino antes de que la noche se me hace encima! ¡Ay, pero todavía tiene tiempo, ¿eh? ¡Pero me voy! ¡Ya no me molesto más! ¡Ay, tan pronto! ¡Es mi fino! ¡De pueblo en pueblo aquí me callo y así me levanto! ¡Por estos marristales de Dios en el infierno! ¡Y esos polvillares de Dios en las terribles galores! ¡Pero usted, que la vía! ¡Para esto vemos un nacido! ¡Pues yo no me confundo! ¡Qué remedio! ¡Que a las uñas! ¡Para ñar primero que estén presentes! ¡Las uñas de para usted no lo resuelve todo! ¡Cuánto le debo! ¡Nada! ¡No lo tranceco! ¡Lo digo mío por lo que te di! ¡Pues no sé! ¡Muchas gracias! Bueno, me voy para toda la vida Porque a mi edad... ¡Ay! Yo no quiero despeguir más Que yo soy mucho más alegre ¡Ay, buen hombre! Ojalá encuentre a la mujer en su vida Pa' que diga con él Con el cariño y la dole Al que está acostumbrado Lo mismo le digo Que fue poco Usted sabe Que el mundo es Reducido ¿Qué quiere usted que le diga Si por casualidad Me lo encuentro en mis caminatas? ¡Ay! Dígame que lo adoro ¿Y qué más? Que el leño se lo tengo Lo más profundo de mi corazón ¿Y qué más veje? Ay, a pesar de sus 50 años Bendidísimos 50 años Lo encuentro Más a la niña nunca Que a todos los hombres del mundo ¡Niña que primó! ¡Los quiero usted tanto Como yo a mi mujer! ¡Ay! Dígame que no se lo olvide decirle por favor Que... Que vuelva pronto Felipián no tiene las noches No largas No se preocupe usted Que yo se lo recordaré en su veo ¿Entonces lo recibiría usted bien? Como el rey a la feña ¿Y si por casualidad Llegaste ahora mismo? Ay, me volvería loca la alegría ¿Y le perdonaría Su locura? ¿Cuánto tiempo hace que la tengo perdonada? ¿En dónde quiere usted que llegue ahora mismo? Ay, que viniera ¡Varquista! ¡Varquista! Ay, que la pena que está ¡Varquista! ¡Varquista mamaterísa a mí ¡Varquista! Pero, ¿qué te pasa, prenda mía? Se lo he dicho sin prepararse y es demasiado. Perdóname. En el pecado llevo la presidencia. He sufrido mucho. Y aun si hubiera sido mal, tenía necesariamente que volví a verte. Que yo me la llevo a río, creyendo que era mozuela. Que yo me la llevo a río, creyendo que era mozuela. Pero tenía marido, pero tenía marido, creyendo que era mozuela. Fue la noche de Santiago y casi pa'l compromiso. Fue la noche de Santiago y casi pa'l compromiso. Se apagaron los valores y se sientieron los brillos, y se sientieron los brillos. Con el mundo, cuánto manegro me hayas puesto. que mía te voy a dar ni la Inquisición ni los templarios de tropas ¡Ay, casa de mi felicidad! Dios mío que le traje a ir a su el congreso y que le traje a su casa ¡Callao! ¡Las dos de la esposa! ¡Fuñados para yo! ¡Y no quito aquí! ¡No quito otra vez! ¡Que ya somos padres desde mi casa! ¡Yo y mi marido con él me gratis ¡Con suerte! ¡Que me toco ahora! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!